Yo debuté en Visterman y al año siguiente Bolívar me quiso comprar y Patato que era el presidente no me vendió. ¿Y por qué Visterman? Porque estábamos en la Tahuichi y siempre en la Tahuichi en otras épocas había un grupo que era que iba a ser vendido el próximo año y viene Gastón Taborga con Mauricio Méndez a mirar ese grupo y deciden por dos jugadores y el primero fui yo.